Chiquititas 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 ¿Qué más quisiera que tener cien corazones y cien mujeres para darles corazón? Solo tengo uno, no me alcanza aunque quisiera, pues el que tengo ya he encontrado su ilusión Una ilusión, una ilusión, una ilusión hace latir mi corazón Una ilusión, una ilusión, una ilusión hace latir mi corazón